Y vamos a hablar ahora de más información internacional. Hablamos de una nueva medida, un poco polémica, si se quiere, tomada por el presidente reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro, más allá de la polémica interna e internacional por esta reelección, que anunció que las próximas navidades van a comenzar en octubre. Horas después de que la Fiscalía ordenara la detención del candidato opositor Edmundo González Urrutia, por delitos relacionados con el terrorismo y bueno, en medio también de una profunda crisis política que está enfrentando el oficialismo, el líder chavista aprovechó la emisión de su programa de televisión para comunicar un cambio de calendario de las festividades en el país caribeño. Y dijo lo siguiente, es septiembre y ya huele a Navidad, huele a Navidad y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Fue lo que confirmó Maduro y siguió diciendo lo siguiente. Arranca la Navidad el primero de octubre. Para todos y todas llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Durante las semanas previas a las fiestas de diciembre, el gobierno chavista suele intensificar, ¿no? Esto sin repasar sus dichos, ¿no? Haciendo un poco de alusión a lo que sucede en estas festividades. Bueno, el reparto de ayudas, más que nada, y de bolsas de comida en los barrios, de asistencia social, ¿no? Incluyendo los perniles o los jamones que en los peores años de la crisis económica se convirtieron en el producto más esperado, ¿no? De las cajas de los llamados comités locales de abastecimiento y producción. Ya en el 2020, el dirigente bolivariano anunció el comienzo de las festividades el 15 de octubre y al año siguiente lo adelantó al día 4 del mismo mes. Ahora va a ser a partir del primero.